Walter, aquí se dicta el taller de carpintería y hay intensa actividad por estos días porque estamos muy cerquita del Ramírez Festeja y se está trabajando para ello. ¿Qué tal, Claudio? Sí, bueno, como vos decís, estamos en el aula del taller de carpintería que nos cede la dirección de deportes aquí en el Polideportivo. Y bueno, ya hace más de un mes, ¿no, Héctor? Que están trabajando los estudiantes del taller armando unos jardines verticales que se están haciendo con tarimas que hemos ido recolectando de distintos lugares. Algunas han llegado de la cooperativa La Ganadera y de otros lugares. Y bueno, esto va a formar parte de las decoraciones del patio de comidas junto con plantas que están haciendo literalmente ya desde octubre o antes las chicas de Corramírez. Están haciendo plantines que calzan acá. Así que bueno, todo un trabajo colaborativo tratando de vincular a toda la gente de la ciudad en esta fiesta. Y la verdad esto va a quedar divino, ustedes lo pueden ver, va a quedar divino en la decoración del patio de comidas, va a ser espectacular este año. Bien, bien. ¿Cómo estás, Betty? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Pero muy bien, Claudio. Bueno, me alegro mucho. ¡Qué colorido esto, eh! Pero sí, contenta con ver esto acá, que es nuestro esfuerzo de hace como 4 o 5 meses que estamos trabajando con estas plantitas, pero muy orgullosa después de poder ver en Ramírez Festeja nuestras plantas y que nuestra ciudad quede adornada y que vamos a hacer algo lindo porque vamos a adornar con plantas naturales. Totalmente. ¿Qué plantas son, Betty? Y son todas plantas verdes que fuimos haciendo de gajito, todas las que pudimos ramificar que eran más fáciles. Verdes y bueno, tenemos las violetas esas. Rejuntamos de todos lados plantines, pedacitos de gajito y bueno, hace 4 o 5 meses que ya estamos trabajando en esto. ¿Cuántas en total, más o menos? Hay más de 400 seguras. Tenemos en casa de Paola, por supuesto, porque todo este trabajo se realizó en una casa de ella, junto con Estelita y Marina. ¿Y qué días le dedican a esto? ¿Los fines de semana? No, de noche, durante la semana. Los fines de semana nos dedicamos más a los árboles. Esto es durante la semana y por lo general ahora en tiempo de verano es de noche. Claro. ¿Y qué pasa con la sequía? ¿Ha perjudicado también las plantas o no? No, porque nosotras o Paola, que le ha tocado veces sola, estar dos horas regando toda la cantidad de plantas. Así que nosotros le colaboramos a ella, pero la que más ha trabajado ha sido ella porque puso su casa y todo el tiempo cuando sale de trabajar, abocada a esto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones, Betty. Hermosa tarea realmente. Y habrá que seguir cuidándolas para que perduren más allá del Ramírez Festeja, ¿no? Y sí, no sé qué es lo que vamos a hacer después. Es difícil. Pero bueno, si logramos que Tito nos haga el segundo vivero, queremos trasladar la mayoría de estas cosas al segundo vivero porque aparte nos está quedando chico el vivero de árboles. Muy bien. Entonces, bueno, públicamente acá lo comprometemos a Tito para que active el segundo vivero y ahí llegamos, logramos llevar un poco de estas plantas y descongestionar el patio de Paola. Muy bien. Profesor querido Héctor, venga un poquito más cerca. Venga, hágase amigo, hágase amigo. Tiene mucho calor. Y qué no, si estamos en verano, cómo no va a tener calor. ¿Cómo va? Muy bien, trabajando, haciendo algunas cosas con los chicos de Carpintera. ¿Pararon en verano o siguieron de largo nomás? No, paramos unos días y Walter nos convocó si teníamos ganas de trabajar en esto. Entonces pregunté al grupo, dicen el grupo los viejos, porque son los que más tiempo están en el taller. Alumnos del taller. Alumnos del taller. Y bueno, se prendieron algunos, no muchos, por la época de verano y porque están en vacaciones. Y bueno, nos gustó la idea de poder siempre estar participando en el Remir Festeja o ayudando a la municipalidad, ya que ellos nos dan, no sé, el espacio para el taller. Entonces lo mínimo que podemos hacer es hacer algo de lo que nosotros hacemos, algo de carpintería. ¿Y es un aprendizaje para tus alumnos? No hay duda, no hay duda. Y para colmo, este año lo habíamos dicho de trabajar todo con reciclado. Entonces esto de trabajar con los paletes, esto es bárbaro. Y bueno, nos da también la ventaja de poder ir sabiendo cómo manejarlos, porque no es lo mismo que una madera que vos compras ya destinada para algo, esto vos tenés que trabajarlo de otra manera. Te golpeás bastante los dedos, renegás bastante de desarmarla. Pero acá, bueno, le buscamos la vuelta para hacerlo más sencillo, para no desarmar tanto, porque se rompen mucho las maderas, y ocupamos los paletes enteros como estaban. Y fuimos agregando madera y fuimos complementándolo hoy, haciendo las tarimas, formando los cajones para poner las plantas. Bueno, mirá, transforman esto que está acá en esto. Es fantástico el trabajo. ¿Y de dónde salen las ideas? ¿Qué miran tutoriales en YouTube? ¿Ustedes cómo hacen? No, Walter siempre nos tira algunos ítems o algunas ideas de ahí donde sacar, y de ahí vamos viendo qué podemos hacer y se elabora. Hasta ahora hemos hecho juegos y de todas las cosas, y de la misma manera, ¿sí? ¿Cuántos en total, Héctor, de estos? Y tenemos pensado hacer 12, por ahora llevamos 8, cuesta bastante trabajo, llevamos 8 prácticamente determinados, así que... ¿Ustedes aquí se reúnen cuántas veces por semana? Tres. Tres veces por semana. Lunes, mía. ¿Y esas 3 horas semanales realizan este trabajo? Nosotros estamos 2 horas, 2 horas y media por día, así que son más o menos 7 horas y media, 8 horas por semana. Es el tiempo que le estamos dedicando actualmente. Llegan bien, por supuesto, ¿no? Sí, 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 8 ya tenemos, hasta hoy, hoy terminamos 8 completas, así que ya estaríamos en la próxima clase arrancando con... Nos trajeron más tarimas, estaríamos arrancando con las que nos faltarían, y bueno, y vamos a seguir hasta que nos dé el tiempo. ¿Son alumnas allá atrás? Sí, son las 2 alumnas que están trabajando, que me están ayudando, las mujeres la verdad que se desempeñan espectacular en carpintería, tiene una mano especial, la mujer. Hablando justamente de la adquisición de derechos, ¿no? Cómo se han incorporado las chicas también a este tipo de oficio, que me parece fantástico. Recién veníamos del centro comercial, por otra nota, y decíamos que la mujer no tiene menos capacidad por ser mujer, a veces, muchas veces supera al hombre, ¿no? Yo siempre lo dije cuando me han hecho charlas por la escuela técnica, yo le he dicho que lo que tiene la mujer es una mano de obra fina, una mano de obra muy precisa. Mucho más sensible que el hombre. Sí, porque el hombre se apura porque quiere terminar la labor rápido, terminarla y sacársela encima, y la mujer le busca el detalle. Y por ahí es lo que yo decía, perdón que nombre a la escuela técnica, pero es donde estoy, donde trabajo, y bueno, cada vez hay más chicas que se animan a ir a la escuela técnica, y vos no sabés la calidad de trabajo que tienen las chicas, es espectacular. Y estas chicas trabajan muy bien, ya sé... ¿Cuatro años que están trabajando en el taller? Cuatro años que están en el taller de carpintería, así que... Han aprendido un montón ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí han hecho muchos trabajos para ellas, en particular, así que... ¿Cuántos alumnos en total tenés? Y más o menos son 16 siempre. ¿Y cuándo arrancan otra vez? Creería que a principios de abril. A principios. A principios de abril. Sí, perfecto. ¿Vas a sumar nuevos alumnos o ya con los que tenés? Tenemos un grupo que le decimos el de los viejos, que más o menos van a hacer, calculo entre 2 y 15 alumnos que queda, ese grupo queda siempre, es el grupo que siempre sostiene y hace los trabajos para la municipalidad o lo que sea, y después se inscriben alumnos nuevos, dos grupos. Es decir, tenemos tres grupos por semana. Muy bien, muy bien. Héctor, felicitaciones como siempre, excelente lo tuyo. Gracias, Claudio, y gracias a usted que siempre, siempre el canal siempre está presente, siempre nos hacen la nota para que un poco se vea lo que se hace en el pueblo, en la municipalidad, y el apoyo que nos brinda el municipio siempre. Es lo que se hace con esto después, una vez que termina el Ramírez Festeja, porque esto tiene que quedar en algún lugar, no sé, en algún espacio público. Claro, no, en el espacio público no sé por qué, bueno, se van a desmejorar mucho, aparte habría que pintarlas, la realidad es que se van a usar así rústicas, pero bueno, la gran mayoría de las cosas que nosotros vamos generando cada año para Ramírez Festeja se van guardando y se usan al año siguiente. Vamos a ver las letras corpóreas que se usan y demás, así que seguramente. Las plantas, ahí hay toda una discusión, porque, bueno, aparentemente hay una idea desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Eco Ramírez de hacer un eco canje más adelante, así que probablemente para eso sirvan también, pero bueno, no tenemos un destino concreto para eso. Un agradecimiento enorme para todos, digamos, para el taller de carpintería, para las chicas de Eco Ramírez, por ahí están capitaneando Betty y Paola Bauer, que anda por acá atrás, y Paola pone su casa, o sea, todas esas plantas que vemos, las imágenes que están pasando de las plantas, son en la casa de Paola, que ya está invadida, creo que está en la ventanita del baño, debe tener algunas plantitas, así que bueno, de corazón la verdad que quiero agradecer todo ese trabajo de todos estos meses, que es un montón, todos los días regarlas, mantenerlas, la verdad, increíble. Bueno, gracias y a disposición, palpitando ya el Ramírez Festeja, que se viene nuevamente. Tal cual, ya queda poco, una semana y poquito, ya dentro de una semana ya vamos a estar con algunas actividades en marcha, así que, ¿sabes qué? Un reconocimiento especial también para Carla Chor y para Mónica Silva, que son por ahí las que muchas veces buscan las ideas, que después, bueno, tratamos de plasmar con esto, así que bueno, también el reconocimiento para ellas. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!